Gracias a Dios todo va muy bien, gracias a Dios hasta el momento llevamos 6 puntos, el equipo está muy compacto, muy comprometido, estamos muy unidos y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas. ¿Cómo se están dando precisamente? ¿Qué le pasó? Porque el equipo se ve que está muy sincronizado, está teniendo muy buen gradito, desde el ataque también, porque los goles hablan por qué solo. No, pues el equipo hasta el momento muy unido, muy humilde, hemos venido trabajando muy bien con el profe, toda la jugada preparada, la preparación de los partidos y bueno, gracias a Dios todo ha salido bien y vamos por buen camino. Cambio de técnico, pero se ve una gran mejoría, se ve un equipo mucho más compacto, variantes en la zona defensiva, pero se ve un equipo seguro, en los dos partidos por lo menos. No, sí, gracias a Dios con los compañeros que han llegado, han aportado su granito de arena para que el barco salga a flote y bueno, vamos por buen camino y hay que seguir así de la mano de Dios. El título es importante, pero el clasificar a una Copa Libertadora de sus 20 es la motivación de todos ustedes. No, sí, el primer objetivo que tenemos en este momento es la Copa Libertadora, siempre hablamos de la Copa Libertadora y bueno, hasta el momento vamos bien y hay que seguir por ese camino y seguirle dando duro. ¿Cómo es el empalme, perdón, con los jugadores juveniles, cuando pasan a jugar con el equipo profesional, el cambio de Felipe al profe Farías, cómo ha sido eso para ustedes? No, pues, es un poco difícil porque cambian las maneras de jugar, pero bueno, toca acostumbrarse a cada uno de los profes y hacer las cosas de la mejor manera. Gracias.